Chevrolet Aveo 2018, renovación a fondo. No cabe duda que el Aveo es un favorito de los mexicanos, por diferentes situaciones. Creo yo, el precio es la principal. Los puedes ver en todas las calles y carreteras del país. Pero a mi parecer, tenía un pero muy grande, la seguridad, la cual era prácticamente nula en todos los aspectos. No bolsas de aire, no frenos ABS y prácticamente ninguna asistencia electrónica. Aún así, ha sido un éxito para la marca. Pero esto tenía que cambiar y Chevrolet lo hizo. No solo con un aspecto renovado y actualizado, ahora es seguro. El Aveo 2018 llega con cuatro bolsas de aire y frenos ABS y EBD en todas sus versiones y con un motor más holgado, como pudimos comprobarlo en la ruta por el estado de Puebla, en donde manejamos en ciudad, carretera y brecha. La parte exterior se aprecia más hermanada a modelos recientes de la americana, como el Cavalier, por lo que se ve actual. El Chevrolet Aveo 2018 llega en tres versiones, LS, LT y la más equipada, LTZ, que resalta por tener quemacocos de tres posiciones. El interior es cómodo para cuatro pasajeros. La cajuela tiene una capacidad de 360 litros, por lo que realizar viajes cortos con la familia no es ningún problema, aunque su carácter sea más enfocado a la ciudad. Y por esto mismo se ofrecen dos transmisiones, automática con cuatro cambios y manual con cinco cambios. Continuando con el interior, equipa una pantalla de 4.2 pulgadas con Chevrolet MyLink, Bluetooth, auxiliar y USB, para conectar teléfonos inteligentes. Equipa también sensores de reversa auditivos y aire acondicionado automático. La experiencia de manejo es bastante agradable, aunque se agradecerían plásticos suaves en algunas partes. Pero esto no será impedimento para que continúe con altos números de venta, a partir del 2 de enero que llegue a todos los distribuidores. Highlights Aveo 2018 Motor, cuatro cilindros, 1.5 litros Potencia, 107 caballos Torque, 104 libras-pie Seguridad, frenos ABS y EBD Dos bolsas de aire en versiones LS y LT Cuatro en LTZ Comodidad, Chevrolet MyLink Aire acondicionado automático Vidrios y espejos eléctricos Pantalla de 4.2 pulgadas Precios, desde $199,900 pesos a $252,900 pesos ¡Gracias!